América, una helada folgura, es Costa Rica la reina del café. Es un meseta por montadura, es el diamante de su San José. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. Por ser tan linda, Costa Rica la llama, la Suiza Centroamericana. ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¡Qué bonita es esta vida! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Pochito, viera, me vio ahí. Viera qué feo, me vio ahí en esa cajita. ¡Prega tontera! ¿Cómo va a decir eso? Pochito, estaba pensando yo, estaba pidiéndole a Dios perdón por todo. Eso sí es importante. Porque uno dice tanta gente que humilla y todo. ¿Para qué ser creído uno? En cualquier momento está ahí uno. En cualquier momento. Toda la razón, toda la razón tiene usted. Toda la razón. Machito, tengo miedo. No, yo también. A mí me tocaron, me tocaron. ¿Ah? Me tocaron. ¿Tocaron? ¿A qué? ¿A qué me tocaron? No, mejor vamos así a la jefe, que no trabajamos más. Mira, jefe, usted toma calito. Calito lo más bonito, lo más bonito. Ah, es que yo. Ah, que yo no quiero estar más aquí. Vamos y le dimos a qué, vamos por calito. Es muy importante lo que usted dijo, es muy importante. Sí, señor. La humildad primero, la humildad primero. Sí, señor, vamos. Don Gordie, ¿verdad de qué veníamos a hablar con usted? ¿Qué pollo, ah? Es que, es que nos vamos a ir mejor, ya no trabajamos. ¿Por qué? Ah. Debo decir la verdad, es que nos da miedillo. Bueno, más que todo a él, a mí no tanto. Ah, a los dos, a los dos nos dan miedo. Sí, a los dos nos dan miedo. Pero, bueno, les tengo otra opción. Ajá. ¿Quieren ganarse algo más? Ah, sí, esto es lo que andamos nosotros pulsando. La verdad es que esto nos da miedo, Jorge. Bueno, es normal, esto es normal, no hay que tener miedo. Sí, señor. Pero le vamos a dar otro trabajito, tal vez, es acá por lo escénico, pero no se preocupe. Sí, señor. Aquí tengo unos contratitos que es para afiliar, entonces ustedes ven y se gana una comisión. ¿Les parece? A ver, eso sí. Pero aquí se vende. No, sale de puerta en puerta. Ah, en la casa. Ahí es la manera, aquí también. Exacto. Ah, eso sí, ah, eso sí. Ah, sí, señor. Ah, sí, señor, eso sí, nosotros somos buenos vendiendo. Ah, sí, señor, ve eso sí. Ay, agradezco a Dios, ve, ve, este sí está bonito. Además, le veo pasta, en el peor. Ah, sí, señor, ah, yo soy muy buen vendejo, viera, no muere. Ah, sí, señor. Sí, que te le da a uno miedillo, digamos, peruano, para vender bien, qué bueno que soy. Digamos, yo ando creciendo y una vez cobro. Sí, exacto. Sí, señor. Ay, está bien. Ah, sí, señor, sí, hombre. ¿Cuál me da esto? Sería este. Ah, sí, señor. Venimos todos los días, en la tarde, digamos. A entregar lo que son los contratos, para meterlos en el sistema. Ah, sí, señor. Ay, para allá, ay, sí, señor. No me plato, no me plato. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Quiero verlos, ¿verdad? Ah, sí, señor, va a ver, a ver. Yo me lo venden, a ver. Gracias. Me venden todos. Ah, no, ahorita venimos, más bien vaya pidiendo más cajas. Ok. Bueno, yo se lo pago, a ver. Hasta luego, a ver. Ahora sí. Ahora sí. Ay, angelitos. ¿Qué es? Vámonos. ¿Para dónde? Vamos a vender contratos de funerarios. ¿Para dónde? ¿Cómo vender contratos? Yo no he vendido, pero no he hecho ni un flete, más bien. Pero vamos a vender por lo mismo, vamos a vender en hierro. ¿Te pregunto muy fino? Sí, vamos, vamos, y verás, vamos, vamos. Bueno, si no, no ganas nada. Dale, dale. Dale, dale. Ahora mira, ahora mira, vendiendo. Ahora mira. Bueno, ¿cómo le ha ido? ¿Puedo hablar contigo un momentico? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? Bien, por dicha. ¿Qué dices? Bendica para ese asunto y no le interesa. No, por lo momento no me interesa. Sí, señor. Gracias. Sí. Bueno, se lo pague. Bueno, bueno, hasta luego. Se le bendiga. Si se mueren, no llaman, digamos, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Se lo voy a poner, se lo pague. Bueno, yo no sé, ya les he visto. Bueno, se lo pague. Bueno. Bueno. Bueno, ya les he visto. La Suiza Centroamericana Por ser tan linda y cosa rica la llama La Suiza Centroamericana ¡Ay, qué bonita es esta vida! Vea, es un buen negocio ese, porque todos tenemos que morirnos, todos. Lo único es que la gente que no quiere piensa que no se va a morir. Pero vea, yo les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Hay que llamar la atención, hacer conciencia de la gente. Yo tengo un equipo ahí, así, un amplificador, un parlante que suena durísimo. Entonces yo me, vea, con un micrófono así, uno va hablando y todo. Me lo voy a poner y yo voy hablando porque la gente salga. Pero también hay que hacer, así, llamar la atención de la gente. Entonces los voy a vestir a ustedes de una manera bien bonita para llamar la atención a la gente. Eso no funciona. Venga, pa' mudar bien bonita. Y mismo lo que ocupaba. Eso, venga. Y tal vez lo que no hay es plata, seguro. Venga, pa' mudar. Bueno, vea, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir aquí a probar y ya pues nos vamos para una urbanización. Uno, dos, uno, dos, probando, sí, probando. Señoras y señores, este mensaje les conviene. Ay, jaja, gracias a Dios. Andamos vendiendo planes de funeraria. Ay, jaja. No esperen a que un acontecimiento malo les llegue. Estén preparados. Ay, jaja, gracias a Dios. Señora, señor, usted puede ser que se sienta como un niño. Ay, jaja, gracias a Dios. Pero en cualquier momento le puede llegar lo más feo. Ay, jaja, la muerte. Ay, jaja, gracias a Dios. Señora, señores, no esperen ese momento. Aproveche, aproveche, estamos en promoción. Dos cajas por el mismo precio. Dos cajas por el mismo precio. Aproveche. ¿Puede uno, pollo? Apagos. Ay, jaja, si se muere uno, se puede morir el otro. Esto tiene que servir, va a ver que sí sirve. ¿Va a servir nada esto? ¿Ah? Ah, ya, ya. Yo hasta un medio me metí. No, 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 no. Porque le pongo unos zapatos o algo. Esto no funciona, esto no funciona. No es como ando, como un payaso. Como un payaso, no, joder. Bueno, vea, yo tengo otra idea mejor. Ah. Yo tengo una idea muy buena y aprovechamos este audio. ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron este? Idea, idea. Solo idea, si no es así. Esto no funciona, esto no funciona. No funciona. Dale para que vea. Venga, vamos. Vamos para que veas. ¿De qué hay yo? Vamos para que veas. Eso no es nada. Eso no es nada. Vea, esto sí funciona porque la gente ahora es vagabunda. Vean los teles. Antes uno se levantaba a cambiar los canales. Ahora con control. Si no hay control, ya no hace nada. La gente lo que le gusta es no hacer nada. Y vea, ahora alguien se muere. Ah, que está muy gordito, que pesa mucho. Nadie quiere cargarlo. Es un invento. Es un inventario. Vea, esto. Ya esto es... Vea, el muertico va como no tienen que cargarlo ni nada. Sí, sí, sí. Póngate yo lo que va a hacer. Vamos a hacer... Usted ha oído pelando el ojo. Yo no lo pierdo. Usted ha oído que hacen peticiones. Que dicen tal cosa y te lo pedimos, señor. Entonces usted va diciendo cosas y usted y yo te lo pedimos, señor. Está bien. Sí, sí. Este es un genio, es un genio. Venga, démosle, démosle. Venga, 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 venga. Que la gente se muera cada vez más. Te lo pedimos, señor. Que nos repare calma hacia abajo. Te lo pedimos, señor. Que a la gente le gusten los ataulitos. Te lo pedimos, señor. Que la gente se muera de cinco en cinco. Te lo pedimos, señor. Sí. Métale, calitas. Hasta bien. Ay, pues, ya. Para que lo pruebe, a ver cómo se siente. ¿Cómo se siente? Va, ves, va, ves. No hay que ir, no va. Sí, se fija, que vean qué va. Va uno como un carro. Sí. Ya cuidado, calitas. Va a ser sucia. Ay, pues, calitas. ¿Vas a golpear la cabecita? Sí, golpear la cabeza. Ay, pues, calitas. Voy a cerrar, no tengas miedo, no tengas miedo. Ves, aquí para que respire. Sí parece, sí parece. ¿Cómo se siente? Calita, jura vida. ¿Ah? ¿Qué bien me siento? ¿Se siente recto? Es más raro, jura vida. Ya, ya usted puede morir, jura vida. ¿Se siente ahorita? Sí, claro. Bueno, igual. Siempre lo más bonito. No, porque uno le puede decir a la gente, vean qué como cabe. Sí, 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 va uno tranquilo. ¿Qué? Sí, vean ese por... Ahora sí, sigue usted con eso. Y yo, solo yo digo las peticiones. Te lo pedimos, señor. El próximo que se muera sea el ganado. ¡Jáme se le ocurre decir eso! ¿Qué? ¿Por qué dice eso? No diga eso. ¿Por qué no dice que se muera usted? Ahora que Carlitos se va a matar, que Dios lo perdone. ¡Vean! Me voy a nobar con usted. Tiene que estar diciendo... ¡No ande, no ande va! ¿Qué quiere que le diga, no es? ¡Carlitos! ¡Vean, vean, vean! ¡Carlitos! 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 ¿Qué me pasó, Carlitos? ¿Carlitos? Y yo estoy, Carlitos, hábleme, Carlitos, hábleme, vaya, llame la Cruz Roja, vaya. Que me dé tiempo de llegar, vaya, venidia, ya no sabía. Carlitos, aguante, Carlitos, Carlitos, aguante, ya va a llegar la Cruz Roja, Carlitos. Ya no volvemos a trabajar en esto, Carlitos, te lo prometo. Aguante, Carlitos, no se muere. Aguante, Carlitos, aguante, ya no se muere.